En realidad mi nombre es Jaime Torres García, mis padres me registraron como Jaime Torres García, resulta que mi abuelo al año regresó de por allá donde estaba trabajando en Veracruz y resulta que no le gustó el nombre Homero y había un problema con las boletas, causa del nombre. Con temas de violencia, ¿tú crees que Cirándaro pueda lograr paz, pueda lograr un poquito más tranquilidad? Mire, yo pienso que para mí lo más importante es el diálogo, hay que dialogar, hay que platicar. A nosotros como ciudadanos no nos conviene jamás estar peleando, en total. Hola amigos, estamos en Cirándaro de los Chávez, esta tierra de mucho orgullo para muchos calentanos y estamos con Jaime Torres García, quien acaba de aperturar su campaña en este lugar, él va por la alianza PRI-PRD, ¿cierto? Es la alianza, una alianza que jamás esperaba, ¿tú si la esperabas? Pues fíjese que la verdad tampoco, no teníamos, ni nos imaginábamos siquiera, pero a final de cuentas nos sirvió mucho. ¿Con quién militas tú, con el PRD o con el PRI? Con el PRI. Con el PRI. Pero no niego que fui candidato por el PRD también. También te tocó estar en el PRD. Gracias a Dios tenemos, una de las ventajas que tenemos en el municipio es que las dos fuerzas políticas me conocen en todo el municipio. Oye, y estábamos platicando antes de esta grabación que todo mundo aquí le dice Homero, Homero, y aquí en las calles escuchamos que dicen Homero, pero no te llamas Homero, ¿de dónde viene el nombre de Homero? En realidad mi nombre es Jaime Torres García, mis padres me registraron como Jaime Torres García, resulta que mi abuelo al año regresó de por allá donde estaba trabajando en Veracruz y resulta que no le gustó el nombre, y me empezó a decir, no, se va a llevar como un hermano mío, me empezaron a decir Homero, y Homero, y Homero, y se fue perdiendo el nombre de Jaime, al final de cuentas para hacerte bien real lo que te sucedió, que hasta en la escuela, en la primaria, en la secundaria había confusiones con los maestros que a veces ponían Homero, y había un porlemón con las boletas a causa del nombre. Le agradezco a mi abuelo. ¿De dónde eres originario? Soy originario de la comunidad de Guayamero. Guayamero, una comunidad bastante grande del municipio. De hecho es la segunda comunidad más grande del municipio. Y prácticamente dos mundos distintos, la parte de arriba con la parte de abajo. Así es, aquí es lo que es la cabecera municipal, pues es bastante caliente, Guayamero es fresco porque estamos más pegados a la sierra. Sí, y una producción totalmente distinta, ¿no? Ah, bastante, sí, lo que es siembra, el maíz, no hay pérdidas casi para allá, la verdad la gente es lo que anda buscando ahorita más que nada. Fíjate que con el tema de eso que estamos hablando ahorita de la siembra, hay mucho sentir en cuestión del fertilizante. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que más te dice la gente de esto del fertilizante? Pues fíjate que lo que más me dicen del fertilizante principalmente, pues que les están dando pues muy poco. En realidad para allá la gente sí siembra y la verdad lo ocupan demasiado. Están manejándoles muy poco fertilizante y fertilizante que pues la verdad a veces no es lo mismo como el que tenían antes. Aquí se utilizaba más el sulfato de amonio y la gente estaba más acostumbrada a ese... Al sulfato. Al sulfato. El paquete cambió completamente, ¿no? Así es. Y es menos la cantidad de bultos que recibe la gente. Sí, 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 así es. Y fíjate que estábamos viendo el tema sobre esto, cómo hacerle para tratar de mejorar esta situación, porque sabemos de antemano que pues es del gobierno federal y ahorita... ¿Siembres todavía? Sí, nosotros sembramos. De hecho yo este año sembré 5 hectáreas de ajonjolí, pero yo aquí en la zona de aquí. ¿Por qué? Porque es más viable para el tipo de clima que tenemos. En Guayameo pues todas las partes altas ya es más maíz. ¿Que les funciona? Pues lógico que sí. El problema es que te digo, les están dando poco. Nosotros estamos viendo cómo trabajar ahorita en esta situación, si Dios mediante que podemos ganar esta elección y que seamos presidentes, de dónde tomar dinero para poder invertirle un poco más al fertilizante, que sea más municipal. Claro, claro. O sea, tenemos que buscar formas para poderlo hacer. Pedimos las aguas porque, bueno, ya hace calor, ¿no? Y no hay ningún problema. Estamos aquí tranquilos tomando agua en esta plaza. Y fíjate que en esta zona de Cirándaro vemos que es principalmente rural. Así es. Y fíjate que en esta situación estamos viendo precisamente el tema de la agricultura aquí, el campesino. Pues tenemos que inyectarte. Tenemos que ver la forma de poder apoyarlos un poco más. La verdad, hay zonas muy golpeadas que han estado sufriendo mucho sobre este tema. Y ahora con los cambios que te hicieron de las cantidades de fertilizantes, pues les ha pegado mucho. Entonces, vamos a ir buscando la forma de irlos ayudando. Principalmente, nosotros tenemos la idea también de subsidiar los líquidos que son necesarios. Porque hay veces que también mandan algún tipo de líquido que ni siquiera se ocupa. Nosotros vamos viendo qué es lo que más se ocupa aquí. Queremos subsidiarlos. Hay forma de hacerlo. Yo digo que no tienen ningún trabajo. Simplemente están en querer hacer las cosas bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que buscar la forma. ¿Qué es lo que más necesita el campesino? Ahora, en cuestión también estábamos... Perdón, que ya me he metido. Sí, sí, adelante. En la cuestión de ganadera, aquí ha estado habiendo mucho problema. No tiene prácticamente la ganadera nada. O sea, no hay un apoyo suficiente. Sabemos de antemano que no hay mucho. Pero también estamos queriendo coordinar muy bien con el presidente de la ganadera, que de hecho es un tipazo el amigo. Estamos trabajando juntos. Y queremos ver la forma de cómo también mejorar ahí. Ha habido mucho problema en el aretado. O sea, que a veces no hay y se los están dando muy caros. Entonces, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que solucionar este problema, la verdad. El ganadero, pues en realidad está sufriendo estas consecuencias. Nadie te va a venir a contar qué es vivir en el campo y qué es apoyar a la gente del campo, porque eres gente del campo. Así es. Gracias a Dios me crié en una zona con mis padres que eran campesinos, la verdad. Muy humildes y aprendí a manejar toda la cuestión de la agricultura. Sembré, me enseñé hasta agarrar la yunta también. Mi abuelo me enseñó. La verdad. Este es el municipio que tiene más comunidades, aparte. ¿No tiene muchas comunidades? ¿Cuántos tienen? ¿Tiene más de 100 comunidades, me parece? No, sí. Son 400 y tantas comunidades. ¿Cómo le va a hacer un presidente municipal para tener 400 comunidades? ¿Cómo se le hace? Fíjate que son comunidades pequeñitas, tú sabes. Sí, claro. Pero por desgracia, el problema del municipio es lo disperso que está. O sea, está grande, la verdad. Sin embargo, podemos, como les digo yo, siempre he dicho una cosa. En que sea una obra, pero hácelas, cariño. En que sea una obrita, por más pequeña, la gente queda contenta. La gente a veces quiere un apapacho, se siente un agusto. ¿Qué uble? ¿Cómo estás? Y a veces, no sé, un apoyito, lo que se pudiera. Es difícil, la verdad. Es muy difícil porque el presupuesto que llega es poco para tanta comunidad. Yo creo que, pero también tenemos bien claro que cuando queremos hacer las cosas bien y programándonos bien, lo podemos hacer, yo creo. Pienso yo que lo vamos a hacer. Aquí en Cirándaro ha sido un municipio también que se ha sufrido, que hay mucho dolor, que hay gente que sufre con temas de violencia. ¿Tú crees que Cirándaro pueda lograr paz, pueda lograr un poquito más de tranquilidad? Mire, yo pienso que para mí lo más importante es el diálogo. Hay que dialogar, hay que platicar. A nosotros como ciudadanos no nos conviene jamás estar peleando. Al contrario, que llegar a diálogos, no sé, por desgracia, ha habido zonas golpeadas que menos en mi idea está en tratar de ayudar a esas zonas. Entre ellas está San Rafael, Alacranes, Pandacuareo, por ejemplo. Bueno, fueron zonas bastante golpeadas que las personas, lo poquito que tenían, lo perdieron. También es una de las cosas que me preocupa mucho, que me gustaría mucho. Tenemos que invertirle en algún programa a esas comunidades, ayudarlos. Necesitan la ayuda. Yo pienso que si nuestro gobernador es Mario Moreno, que yo pienso que va a ser, de hecho, va a ser, él nos puede ayudar mucho. Nos va a ayudar y tiene que ayudarnos porque no es justo que esa gente haya sufrido todo lo que pasó. ¿Es Sirándaro un municipio que tiene futuro? Ah, sí, claro. Mientras tengamos un gobierno bueno, un gobierno con esperanza lo va a tener. Va a haber un futuro bueno para Sirándaro. Le vuelvo a repetir, para mí lo más importante del futuro ahorita es la paz, que tengamos paz y poco a poco ir tratando de ayudar a esas gentes que están más necesitadas para ir nivelando el nivel que teníamos hace un tiempecito. Existe el futuro y tengo fe en el futuro. Muy bien, pues gracias, gracias Homero por recibirnos en tu casa, que es Sirándaro de los Chávez y ojalá y pronto podamos estar aquí. Siempre lo voy a escribir también aquí con los brazos abiertos cuando guste y va a tener todo mi apoyo también. Muchas gracias, aquí estamos amigos, muchas gracias desde Sirándaro de los Chávez. ¡Gracias!